La charla de hoy Principalmente tenía como meta contarle a los asistentes el valor del diseño estratégico Como puente y como visión a mejorar los proyectos de transformación digital Y de experiencia de clientes y experiencia de personas Bueno, es importante tener en cuenta que todo proceso de transformación digital Los equipos de personas que tienen que apuntar ese proyecto son tan importantes Como las intenciones que tenga la compañía una vez terminado el proceso Es muy importante que los equipos tecnológicos trabajen con los equipos de negocio Y convertirse en equipos multifuncionales Y evitar los silos departamentales Como estamos acostumbrados a ver en grandes comunidades Bueno, pues hemos estado hablando de cómo hacer una transformación agile En empresas grandes Con la filosofía de Bruce Lee Be Water, my friend Y el mundo de buka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!